Bueno, el Plan ABC es un manual que está hace 10 años aprobado a nivel del Ministerio, que su fundamento es para organizar la emergencia con las 3 instituciones que la encabezan, que serían Bomberos, Carabineros y Salud, representada por SAMU. Y lo importante es que siempre se esté difundiendo para que la coordinación sea la más óptima en beneficio de los lesionados en este caso, ya que se abarca y se involucra directamente con las grandes emergencias. La evaluación es bastante positiva, de hecho el último evento que tuvimos en el Camino Internacional donde hubieron más de 55 lesionados, pudimos coordinar bastante bien con el extrasistema, tanto ESAT, ICT, ASH, Clínica de Río Blanco, todos nos cooperaron con ambulancia, pudimos coordinar bien el traslado de los pacientes y fue evaluado bastante bien a nivel macro el evento. ¿Tienen tiempos de reacción usted? Por supuesto, una vez que se da la alarma y se comparte con las 3 instituciones, se arma el equipo escalonadamente, se mandan un par de ambulancias de avanzada, para ver el evento, lo que está sucediendo, y ahí se va armando el tema para mandar más apoyo.